Pues muy bien, como siempre, nos han tratado muy bien aquí en Colombia, la gente es muy cariñosa y estamos felices, es un gran show y la gente está pasándolo estupendamente. A él, a él. Es una pregunta. A él, que es el mejor, a él, a él. Todas las noches a él, le aplauden el que más, el que más. ¿Por qué has hecho esa pregunta? Con inquina. Bueno, aplaudan al fin del espectáculo, aplaudan al más, porque a ellos les gusta todo el espectáculo. Qué políticamente correcto que es, eh. No, bueno, no, lo que pasa es que acá el señor viene de Las Vegas y trae un espectáculo que es impresionante. Nosotros jugamos a las risas y a un poco más. Nosotros hacemos lo que podemos, ¿sabes? Estamos en su show, es un honor, es un honor. Exacto, es un placer trabajar con gente así, sí. Yo no hablo tanto bien que ellos, yo lo hago mismo. Claro, claro. Él también. Él es el mago más viral. El mago más viral del mundo. Creo que tú y yo nos podemos. Hazle la entrevista a él y nosotros nos vamos. No, vea, en realidad, cómo poder seguir con esto, para mí la respuesta es muy sencilla y es pasión por lo que uno hace, ¿no? Creo que cualquier disciplina artística, especialmente subirse a un escenario, es imprescindible tener pasión y que ames lo que haces, porque si no es imposible aguantar tanto tiempo. Sí, la pasión para la magia, inspirar con la magia, que seamos en la calle, en el escenario o en las redes sociales. Hacemos magia para hacer soñar, para inspirar a la gente. Acabo de darme cuenta que es mucho mejor mago que nosotros, pero nosotros hablamos mucho mejor español que él. Claro, estamos para, por si acaso hay que traducir algo, ¿sabes? No, yo no creo que el talento exista, o sea, el talento es, el talento, yo creo que decir que alguien tiene talento es una falta de respeto, porque le estás diciendo, le estás diciendo, no has trabajado, no has hecho nada. Nosotros somos, desgraciadamente, personas normales, pero que hemos trabajado demasiadas horas para conseguir hacer cosas que parecen extraordinarias. Estamos todo el día, todo el día y toda la noche pensando y trabajando, o sea que hemos nacido sin talento. Y lo hemos trabajado a la largo del tiempo. Muy, 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 muy bien. De hecho, quizás tiene un punto de obsesión, ¿no? Porque estamos charlando y siempre sale, ahí está esta idea, ahí está otra cosa, entonces... Todo en la vida se hace, nada viene de serie. De hecho, acabamos el show y estamos, oye, ¿por qué no cambiamos esto? Ajustamos y seguimos, oye, cambia este... Somos personas obsesivas, obsesivas. Oh, y a mí así hay algo que me ha encantado. De hecho, es lo que más hemos visto, son los trancones. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Todo el día en el coche metido. Es lo que más hemos visto, te lo aseguro, ¿eh? Mucho más que el hotel y el teatro. Cuesta más, cuesta más ir de aquí al teatro que de España a Colombia. Sí, exacto. Sí, 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 sí. Qué recuerdos, ¿verdad? Te recuerdas aquí el trancones. ¡No, te acuerdas! ¡Ay, qué bien lo hemos pasado! De hecho, hemos aprendido magias en los coches, ahí yendo a... Bueno, ahí ensayamos. El cariño, la calidez, sí, es muy cercano. Muy divertidos. Tienen muchas ganas de pasarlo bien. Son muy cariñosos y muy buena gente. Es muy caliente, muy... mucho apuroso. Yo nunca lo decidí, yo estaba haciéndolo y empecé a trabajar, pero siempre me dije, voy a hacer un trabajo normal después de dos años, pero nunca me paré porque, bueno, es mi pasión ahora y es mi trabajo y es el mejor de trabajar con su pasión. Una vez estaba volando y me cayó la cabeza y me voy... ¿Cómo se llama? Fundido a negro. Sí, sí. Y la cortina se baja y el espectro cruz se separa. ¡Wow! Y me... en el camionero... ¡Eh! ¡Vuelve, vuelve! Sí, estaba muy, muy, muy difícil. Pero, bueno, estoy aquí. Estás mejor, ¿no? Sí, es mejor. Estoy un poco loco, pero todo bien. Europa. Bueno, pues tuve la suerte de que no se presentó nadie, solo me presenté yo y entonces por eso me lo dieron. Bueno, yo creo que los premios están muy bien, porque son un estímulo para hacer cosas y le da más ilusión a la gente que te quiere y te rodea que a ti. Pero luego los premios no sirven de nada porque cuando subes a un escenario no miran los trofeos, te ven a ti. Entonces, son estímulos, son alegrías. Dice, bueno, voy por buen camino. Pero al final lo importante es lo que haces cada día en el escenario. No, no, Latinoamérica, Latinoamérica. Yo el tiempo que he pasado aquí en el coche con ellos une mucho. Entonces, yo eso me lo llevo en el corazón. La verdad es que mi día a día, cada instante de mi vida es cumplir un sueño, porque yo nunca me hubiese imaginado poder vivir de lo que hago y poder viajar y conocer mundo y conocer gente, pisar escenarios maravillosos como el de Lastor Plaza aquí en Bogotá. Nunca en la vida me hubiese imaginado. Yo vengo también de Latinoamérica, soy argentino, llevo muchos años viviendo en Europa, pero nunca en la vida hubiese soñado con lo que estoy viviendo hoy. Con lo cual, hoy y desde hace muchos años esta parte, con lo cual para mí cada día es un sueño. Levantarme y poder vivir de lo que más me gusta, que es subirme al escenario, es un sueño diario. El público argentino es muy exigente, es muy exigente. Y el público colombiano supongo que también, pero tenemos una ventaja que es venimos de visita. Entonces, al venir de visita, es como que nos permiten ciertas cosas, ciertos, no sé, no fallos, pero nos dan cierta chance para jugar un poco más. Y son más benevolentes con los artistas, ¿no? Sí. Y muchas veces. A ver, tengo la suerte que quizás, no lo había pensado, pero quizás por eso yo trabajo mucho, juego mucho con el humor, ¿no? Entonces, el humor te permite fallar y seguir jugando sobre el fallo. De hecho, yo trabajo mucho el... Hay una frase que me gusta mucho que es, el fallo, el error, puede ser también una herramienta, ¿no? Y eso es interesante jugarlo en escena. No, como público me gusta todo. Me gusta cualquier público que se... que se tome el tiempo de jugar conmigo y sentarse a ver mis tonterías en el escenario, pues yo estoy eternamente agradecido. Esta es una pregunta para él. Sí, yo he estado con Will Smith, con Tom Cruise y yo, con mucha gente. A mí, con quien me gustaría estar en el escenario, ¿no? Que me vea a mí, que me venga, ¿no? Que venga y pague el boleto aquí para verme en el Astro Plaza, ¿no? ¿Quién me haría a mí mucha ilusión? Pues, hay una persona allí que me ha vendido antes a botella esta de electrolitos y que me está curando el estómago y me parecía muy simpática. Si viene a verme, me haría mucha ilusión. Un saludo muy grande a toda la gente de Red Más TV. Red Más TV, un beso enorme de los ilusionistas. Adiós. Bye, bye. See you tomorrow.